Alcaldía de Esmeraldas El gobierno nacional ha construido obras de primera para el servicio de los esmeraldeños, obras emblemáticas que han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y el municipio del Cantón Esmeraldas. En Vialidad se realizó la construcción de la vía que conecta la parroquia Tachina con la ciudad. Esta construcción también contempló los puentes sobre el estuario del río Esmeraldas, calles de primera, dignas de una verdadera ciudad de desarrollo. El asfaltado de los barrios del sur también es otra de las intervenciones entre el gobierno y el municipio. Con la compensación del petróleo, más obras llegan a Esmeraldas. Para la seguridad de los esmeraldeños, se cuenta actualmente con el Servicio Integrado de Seguridad ECO 911. La ciudad está vigilada y las unidades de emergencia responden las 24 horas del día, gracias a este nuevo servicio. El puerto pesquero artesanal, otra obra emblemática construida en Esmeraldas, permitió mejorar las condiciones de vida del sector pesquero. En esta zona de desarrollo comercial también se construye actualmente el Centro de Atención Ciudadana. Más de 19 instituciones de gobierno estarán en un solo lugar y se atenderá de mejor manera a los esmeraldeños. La inversión de aproximadamente 90 millones de dólares en el Hospital Esmeralda Sur atenderá a la población esmeraldeña de una manera oportuna, con un servicio de calidad y calidez. El malecón del balneario Las Palmas, una obra emblemática de orgullo de los esmeraldeños, es visitado por miles de personas durante cada feriado. La visita de los ecuatorianos al balneario Playa Las Palmas hacen de Esmeraldas la nueva ciudad. Esta u otras obras más están a simple vista de los esmeraldeños. No te dejes engañar y mira como tu ciudad está en un verdadero progreso. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.